hola mi gente linda bienvenidos una vez más a mi canal dulce corazón yo soy maciel en esta ocasión les traigo mi nueva propuesta que es esta preciosa muñequita a crochet muy hermosa espero les guste y los dejo con el paso a paso los materiales a utilizar son lana una cinta plateada tijeras aguja lanera tapetitos estos me han sobrado de una manualidad que hice con una falda entonces lo voy a usar ahora en esta manualidad le voy a dejar el link para que los vean cómo se elaboran y una muñequita esta va a ser lo que la parte de arriba que será la blusita yo ya he unido la primera parte ahora y le uniré el lado siguiente le damos vuelta ya tenemos nuestra bolsita tengo acá preparada mi ñequita esto será nuestra bolsita vamos a ponerle algo acá para ajustarle la cintura y así vemos cómo nos ha quedado nuestra blusita ahora vamos a formar la falda de la muñequita vamos a pegar el primer tapetito luego vamos a pegar el otro tapetito y así nos vamos a ir por todo el contorno de la cintura de la muñequita bueno así es como nos va a quedar el vestidito de la muñequita miren qué bonito ahora voy a proceder a ponerle un fajoncito y así es como nos va a quedar nuestro vestidito vean qué hermoso va a quedar con su acabado muy lindo muy fácil de hacer espero lo elaboren en casa porque es muy hermoso y bueno esto ha sido todo por hoy espero les haya gustado mi nuevo videíto me lo compartan me regalen un like y bueno y nos estaremos viendo en un próximo tutorial gracias 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 ¡Gracias!